¡Suscríbete al canal! Bien, esto parece que funciona, parece que va a darme un segundito que vamos a hacer lo de siempre, vamos a compartir Muy buenas gente, ¿cómo vais? ¿Cómo se presenta el día? Espero que vaya bien Darme un segundito que estoy compartiendo por aquí para que se entere más gente del directo y toda la gente que quiera pasar por él Espero que se oiga bien, también voy diciendo Vale, pues creo que podemos empezar Vale Vale, pues esto parece que está Bueno, ¿cómo vais? Espero que presente bien el día, como voy diciendo Y nada, vamos a seguir aquí con Lara Ojos Bonitos Prof, como ya sabéis que la llamo Y nada, estamos en el punto donde lo dejamos el otro día Lo que pasa es que no sé por dónde hay que continuar Vale, por allí y aquí tenemos esto Tres personitas, buenos días a todos Ser bienvenidos Ya sabéis que Seguir, bueno, seguir el canal para que estéis No sé qué ha pasado, que esto se ha quedado aquí cargando Vale Seguir el canal para enteraros de los directos Y bueno, y si llegamos a esos 50 seguidores Como dije Haré algún sorte... Bueno, haremos algún sorteillo de... De... De lo que... Algún sorteillo para... Para premiar vuestra fidelidad aquí al canal Y para seguir creciendo Por supuesto, que siempre de agradecer Vale, hay que... ¿Hay que hablar con ese? No Hay que venir aquí Vale Espero que... Espero que... Yona no está Está abajo ¿Dónde es abajo, Yona? Para ti que es abajo Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí ¿Y va bien? Lorbenki, ese es Albuji ¿Qué dice el señor? Este que se... Que se sitúa después del race Eso es Buenos días, Lorbenki Bienvenido Y... Si se... Este... Bueno, ya sabéis Todo lo que... Los que... Habéis jugado O... Os gusta esta saga Pues... Sí, este va después del Rise of Tomb Raider Que... Bueno, pues poco a poco No sé... No sé dónde hay que ir En serio Esto dice que es por aquí Pero ¿Por qué no corres? Lara ¿Abajo? ¿Dónde es abajo? Vamos a ver Me está tocando La moral esto ¿Eh? Como me petardea El... El... El micro Seis personitas por aquí Por el canal Pues... A todos Muy buenos días Y ser bienvenidos Y... Muchas gracias Por estar en el directo Por supuesto Ah, que es aquí Vale Eso se avisa Vale Bueno, pruebas Ya nos tocan... Hacer cositas difíciles Coño Creo que conozco otro camino Vale, iré delante Nos vemos al otro lado Bien Por cierto Bueno, que... Ya que estamos por estas fechas Pues espero que tengáis Unas buenas navidades Y un... Y lo paséis bien Disfrutéis con la familia Que es de... Que es lo que toca disfrutar En estos días Por supuesto Y... 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 Y para abajo A ver, Lara Y eso Que disfrutéis De estos días Y que... Vale Estamos a tope De medicinas En serio Tú y las cositas estrechas Hija mía Llegas a esa bolsa de aire No me jodas, Lara Sí, sí Me estaba pasando mal Aquí abajo Vale Voy a coger aire Eso es nada Que lo tenemos a full ¿Qué cojones? La morena esta O la anguila O lo que sea Ya ves Un pedazo de bicho Lord Que madre mía Vamos Va Uff Creía que me quedaba sin aire Menudo bicho La... La morena esa O la rubia O como se llame Yona No responde Eso tiene No sé si es un escarabajo O es un... O es un araña A ver, Lara Esto no tiene pinta De que sea por aquí Hay que subir ¿Y cómo subo? Por aquí a la derecha Habrá algún mecanismo O algo por aquí abajo Que nos permita continuar Esto está lleno Por cierto Otra cosa más Bueno, cinco personas Esto se va animando Venga, gente Pasar un rato agradable Y divertido aquí Conmigo Y... Y tal En serio Hay que ir ahí ¿Pero cómo Subo? Vale Estaban mirando aquí Porque está Ahí este oro ¿O no? Dame alguna pista Lara Que sí Que sí Que esto Hay que Subir Pero ¿Pero por dónde Se sube? ¿Pero por dónde se sube? No lo sé No lo sé, tío Estoy Estoy totalmente atascado Una vez más Al agua A ver si hay algo Que me estoy saltando Lord ¿Tú te has pasado el juego? ¿Tú te has pasado el juego? Vamos a crearnos algunas No, este aún no Pues te lo recomiendo Aunque estoy un poco atascado Ahora mismo Te lo recomiendo Tiene muy buena pinta Pero No sé Por dónde Hay que ir Ahí arriba Sí Pero ¿Has que utilizar El doble salto Como he hecho ahora? ¿Has que utilizar Ajusto Mira, ¿ves? Siempre se aprende algo nuevo Derecha del todo ¿Sí? Ah, vale Sí, acabo de ver La pared Vale Gracias Gracias, Lord Vale La prueba de la araña Espero que no nos salga Una araña Bueno Si es que El caminito Está puesto Pero me cuesta verlo Sobre todo En esta primera hora De mañana Bueno Y como Como he puesto En el En el Tweet Tanto en el Tweet que puse Ayer Ayer y hoy Pues Hoy Pues bueno Hoy De trabajo Hoy descanso Aunque me toca mañana Faena Pero bueno Es lo que hay No nos podemos quejar Y bueno Pues Engancharse a paredes De roca No sé si será por ahí A ver Esto Si esto me dice por ahí Pero por aquí hay algo Que nos podemos llevar a la boca O por aquí es por donde venimos Pero hoy Hoy vamos Hoy vamos a hacer algunos directillos En el transcurso del día de hoy Así que bueno Lord Tú que estás por ahí Te lo Te lo voy vaticinando Que va a haber Cosillas Por si te quieres ir Pasando poco a poco Incluso si te animas Y hay algo en lo que coincidamos Podemos hacer algo juntos Si te parece Que por cierto Lo voy diciendo aquí Lo voy diciendo aquí Ahora que hay Unas personitas más Estoy buscando Pareja A ver No me entendáis mal Pero estoy buscando pareja Para hacer un No puede ser No me lo creo Estoy buscando pareja Bueno Como ya es el camino Pues vamos a tiro hecho Estoy Fallo de 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 pixel Si del piolet Si seguro Que eso Que estoy buscando pareja Para hacer Una cosita Juntos Que estoy Tengo Me pillé recientemente Del El Aguayout Entonces pues Todo aquel Que Que guste Ahora si Pues El que quiera Bienvenido Es A hacer conmigo Directo Del Aguayout Así que Yo ahí Lo dejo La prueba Del Aguila Increíble Yona Estoy en la siguiente Prueba En la ciudad Oculta Creo que está Relacionada Con el viento Sigo hacia el oeste Ahora estoy bajando Hay un río Subterráneo Vale Por aquí Vamos Larita Larita Croft Campamento Descubierto Y un punto De habilidad Que vamos a guardar Esto Vale Pues Probablemente No sé cuánto Llevamos Directo Por cierto Pero Vamos A hacer Un Directillo Ahora Larguete Tengo un par De cosillas Luego que hacer Luego también Estoy esperando Un par De paquetes Que me lleguen Y probablemente Después de comer Hagamos Otro directo De que Pues No lo sé A ver Para abajo No No tiene pinta Va a ver Que sube Seguro A ver El instinto Que nos dice Va a ser Va a ser que no Por ahí No Vamos a bajar Pero es que por aquí No tiene pinta Tampoco Vale Prueba Y acertarás Salvador Así de claro Te lo digo Si estuviera bien puesta Podría ser una escalera Si estuviera bien puesta Tú lo has dicho Lara Pero aquí En este juego No hay nada bien puesto Jamás Vale Rappel No Baja Baja No pueden haber tirado De esto a mano Voy a necesitar algo Por aquí tal vez No me cuadra esto Para arriba Para arriba Tiene que ser para arriba Vale Vale no Mira por donde hay que ir Vamos a bajar Un poquito Aquí más Ahí Eso es Vamos a utilizar la pared Y ahora en la siguiente saltamos Venga bien Y como decía Lara No podrían tirar De esto A mano Esto tiene buena pinta Impresionante Vale Muy bien Uff Esto me parece Súper complicado Uff Que me tira Que me tira Ah no Vale Para arriba No Aquí No te cambies No te cambies No te cambies Por esta todavía No puedo subir Este se nota Que le han metido Más putas Que combates Sí La verdad es que sí Vale Aquí a la derecha Sí Aquí a la derecha De todas formas En el capítulo Anterior Más putas Del directo Que hice ¿Por dónde? Hay 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 también Hay un combatillo Un combate Que me costó Me costó pasar Sinceramente Además hay enemigos Más complicados Que van acorazados Entonces Se nota también Que ha subido un poco El nivel De puzzles Y demás historias Que me tira Que me tira Que me tira No quiero Por poco Pero por muy poco Que me tira ¿Qué hemos hecho? Ah, vale Aquí hemos hecho Hueco Para La palanca Está demasiado desgastada Para sujetarla Hay que ser más rápido Lara Mierda Eso no va a servir What? Me dejó algo Por aquí Tal vez No Por aquí Es de donde venimos No sé si estas flechas Se gastan Demasiada tensión Tendré que mantener La puerta abierta De otra manera Sí Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Esto sí Y ahora qué Vale Ahora la escalera Debería Lo que no le pase A esta chica En serio Y ahora Hostias Aquí 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 Por poco Lara 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 Me vengo aquí Ah Mira Aquí Pared De esta Escarpada Vale Bien Bien Perfecto Un poco Más Vas a llegar Ahí Lara En serio Me parece Un salto Súper largo Cuatro Personitas Por el directo Muchas gracias Mira Esto me lo dejaba Me parece Súper largo El salto De chiripa De chiripa No No Vale 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 Suntamos ahí Vale Llegamos a la cima Desde aquí debería poder bajar Hasta la cámara A ver, palitroque Hacemos un poco de equilibrio ¿No? Fallo ¿En serio? ¿Desde aquí? Bueno, como ya sabemos Lo que hay que hacer Mira, va Perfecto, ahora sí Qué chulo el pájaro, tío No lo había visto antes Qué chulo, qué pasada Desde aquí debería poder bajar Hasta la cámara Vale, ya lo vi Había que saltar aquí Vamos, vamos No, sí Lo que te digo Vamos, Lara Corre Entre Lara, ojos bonitos Y... Y que... Le voy a decir una pupa Pero entenderme No que sea una pupa Sino que le pasa todo a ella Pero vamos, también es la protagonista O sea, tiene que pasar por estas cosas Por supuesto Parece Inca Sin embargo Es más reciente que la piedra de debajo ¿La construirían después? Vale Yo creo que tendremos que... Conocer el idioma Como nos pasó en el... En el directo anterior Al menos es realista Porque si salte de X metros Dudo que no te hagan nada Sí Eso Eso es cierto Eso no es por ejemplo Como con el Assassin Aunque Sabéis que es mi... Saga favorita Pero... Pero sí Porque con el Assassin Sabéis que... Saltas desde... No sé cuántos metros Y... Y no pasa ni mierda Pero por cierto El Assassin último Es una verdadera pasada Ayer, anoche Anoche estuve... Estuve jugando un ratillo Offline Y... Estuve jugando al Assassin Estuve con el... Con el DLC Que ha salido de... Listo Yo no... No sabía Estuve jugando eso Estuve jugando online Al Assassin Al Syndicate Uy Syndicate No Odyssey Y al DLC Al primer DLC De... De la hoja oculta Y la verdad es que... Es una pasada He ido por ahí Directamente Y no me da cuenta aquí Que estaba esta pared Vale Esto para nosotros Que nos lo llevamos puesto Lara Que susto me has dado Hija Vale Vale Hay que apoyarse en la pared Venga Aquí... Aquí... Uff... Hay veces que me da unos sustos Que creo que se va a resbalar O se va a caer o algo Buenos días Buenos días a todas las gentes Que estáis por aquí Sois personas Muchas gracias Por... Por pasar por el directo Bienvenidos Y como digo Y como digo Siempre Como he dicho En al menos Estos vídeos Que pasada Si os gusta El contenido Pues Seguidme Por favor Y si llegamos A los 50 Seguidores Haremos Algún sorteo Va a haber sorteo Cuando llegamos A los 50 Vale Esta es la prueba Del Aila Hemos dicho O la prueba Del... Del pajarraco ¿Qué? ¿Habilidades? ¿Cuántos puntos? Nada Uno Lo dejamos Para luego Y ahora es con cuerda Bueno Lo mejor que se me da Seguro que no vamos Al barranco Uff Buah Tío Qué pasada Qué pasada Vale Debo tener más cuidado Si hay que tener mucho cuidado Lara Pero demasiado No He saltado Donde no era Vale Creo Ese se cae Pues sí Ese se cae No puedo quedarme Buah Chaval Uff ¿Cómo lo he pasado? Hostia O sea La cara Que tengo Ahora mismo Es de... No me lo creo Caída En picado Salta Impulsa X Para saltar Y después Círculo Para sumergirte Impresionante Mira cómo se ve Qué maravilla En serio Qué maravilla Ahí hay algo Oro Oro No lo llevamos puesto Para algo servirá Digo yo Qué maravilla De juego En serio Es una verdadera gozada Lord 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 Si sigues por ahí De verdad Bueno Sé que Si estás Espero que estés disfrutando De él Como yo estoy disfrutando Pero Aconsejable 100% Simplemente Por ese poquito Que has visto Todo lleno No puedo llevar más cosas O sea Es una maravilla Cazando palomas Vale Pasa nada Si, si Lo tengo En pendiente Pero La economía Va poco a poco ya Como todos Esto es por aquí Una llama En serio Aquí Estoy viendo Que hay Necesitas bloqueador De escalada O no sé Qué ponía Bueno Esa coge Lleno No puedo llevar Más cosas Pues vamos a A crear flechas Y ahora sí Llama de Udum Ven aquí Hola Hay alguien por aquí Así que Vamos a tener Visita De alguien Es un crío Una azteca Maya Un nuevo enemigo Tal vez La trinidad Coño Coño Esta se parece A la El primer juego ¿Cómo se llamaba? A la No recuerdo A una de las amigas De Lara ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Soy Investigadora Lara Cruz Volverán Debemos irnos Traedla Traedla Como si fuera Hay un Un Este Un Una prisionera Por cierto Por cierto Lord Si puedes Compárteme El directo Por ahí En Alguna Otra red Social Si tienes Que yo no tenga O O No sé Cualquier otra cosa Y bueno Y a todos los que estéis Compartir el directo Para que Más gente Venga al canal Si no estás con la secta ¿Cómo nos encontraste? Seguí un mapa Desde un templo Esperaba Ruinas No a vosotros Ni esto La secta ¿Por qué atacó A tu hijo? Reconozco su insignia Es la Trinidad Estoy intentando Detenerlos ¿Qué es lo que pretende? Buscan un artefacto Una caja Unida a una diosa lunar ¿Qué harás con ella? ¿Robarla? ¿Venderla? No Protegerla No No quiero que la Trinidad La secta Se haga con ella Son peligrosos ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? Matar a mi padre Te enseñaré algo ¿Sabes qué es esto? Es Paititi Paititi Has llegado Paititi La ciudad oculta ¿Qué es el ojo? Es un lugar de muerte Y sacrificio ¿Crees que el artefacto está ahí? Eh... Sí Ya te lo voy diciendo ¿Por qué no? ¿El peligro es mi tercer apellido? ¿Y la chica? Es mi mejor amigo ¿Y Abby? Está bien ¿Quién más te busca? Nadie más Creo que buscamos lo mismo Te llevaremos hasta la serpiente Pero tu amigo se queda Si mientes no llegarás lejos Me parece correcto Eso no será necesario Está bien Me quedo Edsling Tráele ropa Uchu Quédate con él Bueno, te lo haces posible Vale Bonito lugar Lo abres Esto es increíble Buah, qué pasada, tío Qué maravilla Me estoy quedando con el juego anodadado De verdad Trofeo ganado La ciudad oculta Reúnete con Unuratu En el distrito del mercado Yo no sé cómo te llamas Te pido disculpas Como líder rebelde Líder rebelde Unuratu Vaya nombre has elegido Unuratu Qué cosa Bueno, pues nada Habrá que seguir aquí Habrá que seguir aquí A Honorato Me gusta Me gusta el logo Que lleva Que lleva a la espalda La chica No Tienes que preocuparte Por eso A mi edad Papá también era explorador No Era cantador Imponía mucho A veces Pero también era muy amable No Vale O sea, que ya nos deja un poco a nuestra bola, ¿no? Vale. ¿Sabes qué? Prestaré mucha atención y se veo a Pisco el difunto. Le pediré que te devuelva los dados. Vale. ¿En serio? ¿Entonces me cree? Sí, claro. No sería la primera vez que los muertos me hablan. Bueno, vamos a ver. Que... No sé por qué. Coño, ahí atrás un documento que me ha dejado. Si no me equivoco... Uff. Allí arriba. Allí arriba. No, pero es que como no podía tampoco salirme del... Del camino, pues... ¿En serio? Como sea, eso. No es esto Aquí estás Maldito Espera Una petición de ayuda Vale Vamos a seguir Esta nos dijo que... No sé que nos dijo Encuentro los datos No me voy a poner a buscar ahora dados Lo siento mucho amigo Pequeñín Lobos Hay lobos por aquí Hay un... Selva peruana Ubicación desconocida Kuwak Yaku La prueba del águila Y la ciudad oculta Eso será un volcán Seguro Vale Y esto si no me equivoco Creo que era a la izquierda Sí A la izquierda Qué bonito Uy hay una pequeña caída de frame Casi no la reconozco ¿Qué hace aquí? ¿De dónde sacó esa túnica? Me la ha dado Un uratu Un uratu Usted es la invitada de la reina No quise ofenderla Discúlpeme por favor Pues estoy muy ofendida No pasa nada Tranquila ¿En qué puedo ayudar? Quiero que me des todas tus cosas Lo quiero todo Lo quiero todo Otras 5.200 piezas Pluma de águila Cóndor Tienda jaguar Pólvora Voy a comprar Un poco de polvora Así me vale Piel de lobo negro Preguntando precios Logro desbloqueado Empieza a jugar Jaguar emperatriz Capibara Albino Ni idea Mejora de cuchillo Uh Esa me gusta Medicina Que esto lo tenemos a tope Todo esto lo tenemos a tope Claro La mejora me la llevo Por supuesto Pieles Tela Madera Veneno 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 Disculpadme chicos Vale Vamos ¿Qué más hay por aquí? Tiene que estar por aquí ya Unurato Sí, aquí está A ver Unurato Unurato Estoy ya Ah vale Tenía que acercarme A la multitud ¿Qué ocurre? Sectarios Esperando que llegue su deidad En caso de catástrofe El dios Kukulcán Deberá ser sacrificado Para alimentar al sol ¿De qué me suena Kukulcán? Sacrificar a un dios El sacrificio es mi deber Pero el líder de la secta Ocupará mi lugar Y será un dios Cree que podemos cambiar el mundo Y vivir en su paraíso Rehacer el mundo ¿Qué? Creo Que Me suena Ahí está Me suena Kukulcán Un montón Y no sé de qué El doctor Domínguez El cuchillo Pronto Nuestros sueños de paz y seguridad Se harán realidad Le llaman Kukulcán Pero su nombre es Samaru Nació aquí pero Lo criaron Forasteros Con mentiras Todos creen Pero tú no Mi marido Sairi era Su hermano Descrepaban sobre el futuro de Paititi Al morir Sairi Amaru se unió a la secta ¿Visteis la tormenta? ¿Os preocupa que ocurra algo peor? Os aseguro que Paititi Paititi Sí Hay que encontrarla antes que ellas Debemos encontrarla antes Amaru puede que entre en razón Y acepte El amor Ya El amor o la lucha Muerte a los intrusos Se hará venganza Hakan Basta Debemos atacar mientras la serpiente esté al alcance Pronto se hará justicia No arriesgues nuestra rebelión por un impulso ¿Qué te he dicho que no? Hetzli Adelántate Te veo al borde de la montaña Último aviso Sigue Hetzli La ropa no los despistará mucho tiempo Traeré la caja Lo prometo Será toda para ti Enterita y verdadera Se te advirtió que mantuvieras la paz Solo he ido a dar un paseo con mi hijo Amaru se está impacientando No volverá a pasar Lo prometo Seré niña buena Me comportaré como debe ser ¿Puedes responder? El doctor Domínguez proviene de Paitip Vale, sí Domínguez está aquí Es el líder de la secta de Kukulka Quiero un mapa Unuratu Lleva años aquí La Trinidad controla Paitip Vaya Iré al ojo de la serpiente Debemos conseguir la caja Antes de que ocurra otro cataclismo Vale Creo que es por aquí arriba Si no me equivoco Todo para arriba No tiene pérdida Como el baño Al fondo Al fondo y a la izquierda Personaje de misión Monolito descubierto No estoy segura Me suena el dialecto Pero algo no me cuadra Vale Uff Mira Ahí hay una pluma Pero ahora mismo no quiero cogerla Vale Aquí hay un montón de cosas que hacer Seguro que si poco a poco Se te entretienes tal y demás Pues habrá un montón de objetos Y cosas Pero Me voy a centrar en lo que es la historia Gente De vez en cuando Tiene el juego un poco caída de frames Este es un mercader Cofre de tesoro Cofres de conquistador Que contienen recursos poco comunes Y artefactos antiguos Vale Objetos Como digo Que hay documentos Y tal y demás Pero bueno Esto hay que tener Pues tiempo Tal y demás Seguirlo Haciendo poco a poco A ver ¿Tú tienes algo para nosotros? ¿Pisco el difunto? Por fin alguien puede ver a Pisco También está muerta ¿Y si? No Entonces eres Pisco el difunto Pisco Pisco Soy Pisco 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 No Estás muerta Tampoco lo estás tú No 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 estaban muertas Pero estábamos de parranda Así que me llevaron a la montaña Así que me llevaron a la montaña Y el ritual se completó Pero Pero sobreviviste Solo mi cuerpo Estoy muerto para mis familiares y amigos Vivo con las ofrendas que dejan para mí Un niño me dijo que Pisco le robó unos dados Taki Es hijo de un noble muy arrogante Insistió en que jugáramos un juego y perdió No tengo demasiado Pero gané esos dados sin hacer trampa Si quiere jugamos y el ganador se los queda ¿Se anima? Uff ¿Cuál es el juego? Hablé con cinco personas expulsadas Escuche su sabiduría y dígame por qué perdió Taki Entonces le daré los dados Puedo hacerlo Pero no va a ser ahora Habla con cinco proscritos Pero no va a ser ahora como voy diciendo ¿Hay una reliquia? ¿En serio? ¿Dónde está la reliquia? Nada, la que hemos cogido Vale Vamos colega, dale Y vamos Y dale Se le pira la olla No voy a hablar ahora con vosotros Como voy diciendo De todas formas Uno Dos Tres Cuatro Queda uno Pero Probablemente en uno haya dos Probablemente Está aquí Está aquí el muchachito ¿Dónde está mi madre? Está arreglando las cosas Entre los guardias y Hakan ¿Qué hay más allá De Paititi? No lo sé Muchas cosas El mundo es muy grande ¿Más grande que Paititi? Más grande que cien Paititis ¿Qué? ¿Me llevarás allí? Creo que tu madre tendrá algo que decir Va a ser que no Lo que buscas está aquí ¿Cómo sabré que he encontrado la sala correcta? Por el olor a muerte Por el olor a muerte Si no quieres sobrevivir Puede seguir el viejo sistema de riego Para regresar Nos vemos allí Ten cuidado Vale La secta suele patrullar por la zona Pues para adentro Encuentra la caja de plata de Ischel Esto para mí Esto también Más oro Riquezas incalculables Y eso Nada Vamos a crear flechas Bueno, una Una flecha Para ser más exactos Otro monolito No Para mí ¿Qué tienes para mí? Maku Es un arma formidable Madera noble Revestida con dientes De obsidiana afilados Podría detener fácilmente A un enemigo desprotegido Y a juzgar por las manchas de sangre Ya lo ha hecho Sí, señor No sé qué es eso Y no quiero saberlo ¿Por aquí? Vale Bueno Puzzles Aventuras sin igual Todo lleno No puedo llevar más No puedo llevar más A full De Estambul Joder, macho Vale Punto de habilidad Tenemos, gente Mejoras Tenemos una mejora De cuchillo Y pensar que Amaru Domínguez Dijo que Kukulkan Solo quería Proteger Paiti Vale Me vas a mejorar Un poquito aquí Armas ¿Dónde puede llegar? Las muertes La crueldad Debo detenerlo Forra de empuñadura La empuñadura Forrada Permite una mejora De su acción Del arco Y una Me gusta Cuerda entorchada La cuerda Forrada Cerca del Encoque ¿Encoque? Me gusta Cuerda encerada Más cómoda Y rápida Venga va Una Puesa Flechas Sobre el empuñadura Permite cargar flechas De forma Más fácil Y rápida Eso de momento Puede ir por ahí A ver si podemos Mejorar Alguna otra cosita Por ejemplo La pipa Eso para hacer más daño Me gusta Me gusta Y me gusta Eso puede ir por ahí Este también Y el fusil Vamos a ponerle esto Y poco Bueno El percutor También Venga va Así me gusta Vale Pues eso Por una parte Habilidades Teníamos Ah Tenemos tres puntos Cuando hemos conseguido Dos puntos más Pues Por ejemplo Para apuntar a la cabeza De un enemigo Se activa la asistencia De apuntado Es suficiente Para lo que es el objeto Es el desafío Este Y ese Esos dos me han gustado Vale Bueno Vamos a seguir Por donde hay que seguir Oh mira Mira lo que No tengo suficiente espacio Eso estoy lleno Y esto Para mi Por aquí Vamos a intentar Conseguir La caja Llegada de la trinidad Y vamos a dejar Este directillo De momento Que Como he dicho En el transcurso Del día de hoy Vamos a hacer Cositas Vale Esto para nosotros Y por aquí Hay más Bien Vale Olor a muerte Dijo Calma Lara Cuidado Bueno Salva Me salgo Que me voy a poner Con algo Bueno Lor Muchas gracias Por estar por aquí Y nada Que Te vaya bien Y Y nada Y nada Seguimos viendo Vale Muchas gracias Por pasar Y nada Muchísimas gracias A los que estáis Oh Que asco Por dios Y nada Seguro que Nos seguimos viendo Por aquí Lord Un saludito Madre mía Madre mía Que ascazo ¿Abajo? 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 Vale, subimos. Uf, madre mía. No quiero saber qué es la pared. Son caras, pero... No quiero saber qué son. Vale, 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 bien. Bien, Lara. Bueno, seis personas, gente. Muchas gracias por pasar. Ser bienvenidos. Buenos días. Pensaba que iba a poder disparar, pero va a ser que no. Vale, subimos. Un segundo. Gente, por favor. Por aquí. Vamos, Lara. Bien. Baja, baja. Genial. ¿Dónde? ¿Dónde nos estamos metiendo en la boca del lobo? ¿Dónde nos estamos metiendo en la boca del lobo? Supongo que no queda otra. Ay, qué asco, por Dios. Chicos. Entre cadáveres y... Y vísceras y... Todo. ¿Es uno de los rebeldes? Uno de los rebeldes, muy bien Hay una entrada en algún sitio Sí, está que Hay una serpiente con un ojo de plata o no sé qué Sí, justo Encuentra la caja de plata de Ischel Voy ¿Tatuajes? ¿Con ucho? ¿Viste los de un urato, una garza y una grise? Podrían tener algo que ver con la caja de plata No lo creo Parece que es la única alternativa Hay que quemar la barrera Qué bien Tiene que haber una forma de quemar la barrera Pero primero vamos a coger esto Y esto Y esto de aquí también ¿Y cómo quemamos aquí la...? Vale, esto para mí Tiene que haber una forma de quemar la barrera Aceite y sangre ¿En serio? Y ahora es que me he equivocado de botón Barrera quemada Perfecto La barrera ha caído Debo seguir adelante ¿De dónde has sacado ahora la linterna? ¿Alguien me lo explica? ¿Es una especie de cámara de desangrado? Vale, pensaba que nos podíamos caer Por eso he mirado antes de soltarnos Vale ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Otra barrera? ¿En serio? ¿Ha habido algo por aquí? Por probar no perdemos nada, ¿no? Algo nos dejamos Algo hay Algo hay que hacer ¿El qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A saber... Vale Rellenar de aceite lo primero ¿Pero cómo? Salta de ahí Eso es Vale Esto se va rellenando Tocatá, tocatá, tocatá Y ya va A que se va A que se va Vale Vale Vamos a ver Esto se está probando entonces Lleva hasta aquí Tocatá 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 No, no, en el otro sentido, coño No creo que sea ese Este a lo mejor A ver ahora A ver, Lara Rellenamos, ¿y ahora qué pasa? Llega por aquí Sigue veniendo, llega por aquí ¿Y tiene que venir? Pues nada, esto es probando No lo sabe A ver, ¿y ahora qué? ¿Qué me dices? Bajas, bajas Subes, subes Bajas, bajas No Y ahora Vamos a ver Este es el que tenía antes Que llega aquí Y ahí se corta Vale, voy a hacer una cosa Voy a girar primero el pequeño A ver cuál es el que coincide Ese va a ser que no Y ahora Voy a ir una vez más ¿Y qué me dice este? Vaya Podría ser esta Hoy Aquí me cuentas de este otro Vamos a probar uno más Es este, vale Entonces ahora corto Y creo que son dos Si no me equivoco No, 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 no te muevas Que ahí estás bien Vale Y ahora viene esto por aquí Gira una vez más Vale, ahora hay que acabar con esa barrera Y como... Ah vale, ya estaba aquí Lo de... Uff Incluso cuando pasa Lara La cámara La cámara se vuelve como... Como borrosa De plata 7 personitas Bienvenidos Una vez Una al canal Ser bienvenidas aquí Con Lara Ojos bonitos Croft Vale Bueno, ahora que estáis unos pocos Ser bienvenidos como digo Y nada Espero que os guste el contenido Me sigáis por aquí en Twitch Que llevamos poco recientemente Y nada Que va a venir mucho más contenido Así que seguidme Y que por supuesto Cuando lleguemos a los 50 seguidores Vamos a hacer un sorteo El que pues No lo sé Cuando lleguemos Ya lo sabremos Así que Darle a Seguir Al Al Corazoncito Peligro, ¿no? Vale Me ha encantado Un saltito ahí De Lara No sé si Lo estoy haciendo yo Es de manera automática Esto Me han pinchado Me han pinchado Ay Que me pincho Vale, no No es de forma automática Hay que Hay que saltar Hay que correr Y tal Venga Otro intento Por aquí Salté antes de tiempo Vamos Lara Que susto me ha dado Un tío Ese de ahí no baja La ciudad oculta Bueno Tenemos un nuevo Punto de habilidad Mucho quiere pedirte una cosa Creo que se trata de informar De acuerdo Volveré lo antes posible Vale Por aquí tenemos cositas Mira, tenemos un campamento De hecho Por aquí más Todo lleno No puedo llevar más cosas Lleno Para mí Para mí Una plumita Bien Cuidado con eso Es que no quiero Llegar hasta ahí Vale Campamento Teníamos un puntito De habilidad La vamos a dejar un poco Todavía Inventario A ver Podemos mejorar Algo No No sé No sé qué necesito Qué necesito No sé qué necesito Ah, pieles 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 Dos mejoras Disponibles Cargador pulido Cargador de gran capacidad Los dos Nos llevamos los dos puestos Aquí ya Un poco más Vale Pues listo Entonces ¿Qué hay que hacer? Vuelve A Vale Por aquí a la derecha Vamos con Unuratu No me vas a dejar pasar Por ahí Vale Trapos Para mí Para mí Para siempre Ojito Ojito Yo creo que puedo pasar Y no me dicen Nada Vale Aquí me cuelo No, y me colé Sí, al final No me colé Esto para mí Ya que lo he visto Eso está lleno Por aquí Por aquí Por aquí Vale Por aquí Arriba 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 Por aquí No sé si es ahí Creo que sí Justo Que lo han capturado Han capturado A Exley Lo sé Lo tienen en los barracones Pensaremos cómo liberarlo Intenté llegar a él Lo siento Es un guerrero Es un guerrero Se librará ¿Qué es eso? Es una llave Parece que Parece ser del templo De la montaña Templo de la montaña Está junto al lugar Donde lo retiene Pues nada, gente Está conectada A los barracones Por eso la secta Ocupó el templo Está muy vigilada Cuando entremos Debemos hacerlo Con sigilo Vale Hay puerta de atrás Había una en la mina Pero se ha deteriorado Muy peligroso Es el cuarto apellido De Lara Peligroso No he vuelto a entrar Desde mi niñez Pero creo recordar Que los barracones Están en una fortaleza interior Si consigo entrar por detrás Abriré paso Para que entres Liberaremos a Exley E iremos a por la caja Iré a por mi hijo Ve a por la caja Vale Vale, gente Pues vamos a dejar El directo Por aquí Vamos a dejar El Sakara Exley Para otro directillo No sé cuánto Llevaremos De De historia Pero bueno La verdad es que Un juego bastante entretenido Este Este Tomb Raider Espero que lo estéis pasando Vosotros bien También Y gente Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Y nada Como siempre Un verdadero placer Nos vemos en el siguiente Y hasta la próxima En el siguiente Ya sabéis Hasta tarde Después de comer Haremos otro directillo Así que hoy Hoy va a haber FedeBR13 Que guay La verdad es que Si El juego es una pasada Fede Pero lo único Que Me estaba despidiendo Así que Vamos a dejarlo Para Otro directo Lo mismo Esta tarde Seguimos dándole O lo mismo Hago otra cosilla Por ahí O Porque estoy pensando En algo así En plan multijugador Para luego la tarde Algo que sea Diferente Que no sea historia O si acaso A lo mejor Seguir con The Evil Within Que Que lo dejamos Ahí un poco Apartado Así que Lo he dicho Gente Esta tarde Después de comer Os espero por aquí Y Nada Seguirme De darle Like Y esas cosas Bueno Like Que Espero que os guste Y que Seáis bienvenidos A la familia Aquí en Twitch Así que Gente De verdad Muchísimas gracias Y Nos vemos Chao chicos